Señora Liberal. Bueno, señor Pinedo, yo creo que se me ha anticipado por el orden del uso de la palabra el señor Dandrés y ya le ha explicado cómo se gestó Arasur, pero claro, es que ustedes no han estado en los momentos importantes de este territorio, con lo cual es imposible que haya ciertas cosas que ustedes conozcan. También nos reprocha que no hemos hecho autocrítica, le vuelvo a decir lo mismo, es fácil hablar cuando no se ha estado, es fácil hablar cuando no se ha hecho. Evidentemente que tanto el Partido Nacionalista Vázquez como el Partido Popular, como el PSOE, a quien ustedes han dirigido en estas juntas y en Álava y en Euskadi, hemos tenido una trayectoria, una trayectoria importante de impulso y de gestión del país, que ustedes no han estado, y como no han estado, se lo han perdido y muchas veces no conocen y no saben, con lo cual, evidentemente, hacia ustedes mismos no pueden criticar, ¿no?, porque ustedes sí que no pueden hacer autocrítica. Usted se ha dirigido directamente a mí cuando me ha dicho que si no hemos aprendido, que he dicho que el dinero venga donde venga, bienvenido sea. A ver, y luego ha dicho algo que yo no he comentado, es que nadie aquí habla de controlar. Yo no he dicho que no se controle, yo no he dicho que no se controle, yo he dicho que las inversiones en nuestro territorio son buenas, vengan de donde vengan, y esa frase ha sido mía. Y, evidentemente, con control, con todo el gasto público tiene que ser controlado. Y, de hecho, ahí está la moción del Partido Popular, que nosotros, tanto el Partido Nacional de la Vista Vasco como nosotros, no hemos dicho que no, simplemente que no es el momento, porque consideramos que el dinero público hay que controlarlo. O sea, y no hay que favorecer a las empresas privadas ni a los entes privados. El dinero público es para lo que es y viene de donde viene. Bueno, con respecto a señor Martín, yo también coincido con la señora Moyúa, en la que usted ha hablado de todo, menos de Arasur, porque, claro, tampoco lo conoce muy bien, entonces no habla muy bien de Arasur. Entonces, nos habla mucho de Cuchabán, también le emplazo a que pida a esta Cámara hacer un monográfico, porque igual nos enteramos también todos. Yo ya tengo un lío porque yo creo que las entidades, las fundaciones ya no son Cuchabán, sino cada una es caja tal, depende. Igual sí que deberíamos tener todos un eso. Pero lo que realmente me ha sorprendido y me ha dolido, y le digo que me ha dolido personalmente, es la defensa que ha hecho usted desde los autónomos en su primera intervención. Cuando usted se ha negado a ir a apoyar a distintos colectivos de autónomos cuando se le ha invitado, cuando usted era el líder de este grupo, y usted lo sabe. Entonces, sí, sí, se ha negado a asistir a actos en los que se le han invitado de autónomos en varios grupos de este ESO. Entonces, me parece sorprendente que usted permita ahora liderar algo que en otras ocasiones dice que no. Simplemente por decir aquello que, bueno, como también se ha referido a que el PSOE no le ha sorprendido, a mí usted sí que me ha sorprendido. Sí que me ha sorprendido. Bueno, desde nuestro grupo creemos que la diversidad de posturas va a ser imposible llegar a una transaccional, ojalá me equivoque, pero esperamos a que el grupo proponente decida lo que piensa hacer y, esperando a lo que proponga o lo que se decida, ya votaremos una cosa u otra. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Lidera.